A las 6 de la tarde, Rubén Suárez conduce el mejor regreso. RL 18, un atajo a tanta información. Alquilás, atención que son también temas y de servicio a esta hora. ¿Qué pasa con el impuesto a las operaciones de compraventa en efectivo? Lo sumamos a Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo una reunión, Pepe, en el día de hoy. Buenas tardes, Rubén Suárez los saluda. ¿Qué tal, Rubén Suárez? Buenas tardes, gracias por llamar. Sí, o no, 11 de la mañana estuvimos reunidos en la AFIP por este tema. Solamente es un proyecto, todavía no fue una idea, es una idea de la AFIP por instrucciones precisas del Gobierno Nacional que quieren bancarizar toda la economía, ¿no es cierto? Sí. Entonces esta es una idea, estuvimos charlando, le explicamos cuáles eran los problemas que traía en el mercado inmobiliario por el tema de las transferencias de banco a banco que demoran entre 24 y 48 horas para tenerlas. Tuvimos una reunión con una hora muy positiva. ¿Con qué funcionarios, Pepe? Estuvimos con Jimena de la Torre, que es la subdirectora general de la AFIP, y estuvimos con el señor Rafil también, que es directivo de la AFIP. Cusioli, no sé, estaba en otros temas. Pero fue muy buena la reunión, muy positiva, vamos a trabajar en conjunto. Esto fue nuestro colegio, la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara de Empresas de Desarrolladores Urbanos, explicándoles cuál era el problema que en la retracción que tenemos en el mercado inmobiliario, una medida de este tipo, realmente complicaría muchísimo más las operaciones. Pero es un proyecto, vamos a trabajar en conjunto, será una cosa que estará para fin de año o principio del año que viene en carrera. Por ahora... O sea que no es un impuesto en inmediato. No, 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 para nada, para nada. Este es un anuncio de ellos, además no es un impuesto. Lo que ellos pretendían era retener el 2% de anticipo de impuesto a las ganancias y el 1% de bienes personales, y que en caso que lo tuvieran ya pago y que no fuera necesario, se reintegraría de inmediato. Y lo que le dijimos, señores, la gente no confía en que el Estado le vaya a devolver dinero una vez que se lo cobró. Bueno, hemos charlado realmente de una muy buena reunión, muy positiva. Así que vamos a seguir trabajando con ellos las instituciones que tenemos que ver con el sector inmobiliario y de la construcción para llegar a buen término en esa medida. Y además tuvimos a la tarde una reunión del Ministerio de la Producción también, porque nosotros veíamos o vimos toda la ciudadanía que el gobierno destinó 10.000 millones de pesos a bajar impuestos para la compra de automotores cero kilómetros. Y yo he dicho en los medios que yo quiero que la gente se pueda comprar la vivienda y no comprarse un auto y vivir adentro del auto. Entonces, bueno, hemos estado charlando con ellos, aparentemente el tema este de los automotores fue algo que se vino trabajando durante unos cuantos meses, con la presión, digo yo, de las terminales automotores que habían empezado a suspender gente y demás. Bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, no es una cosa que se pueda hacer rápidamente, pero, por ejemplo, hoy salió publicado en el boletín oficial la norma que las unidades nuevas, cero kilómetros, hasta 140.000 uvas, que son 110.000 dólares, no pagan IVA. Entonces eso es una buena medida, es un aliciente, ¿no es cierto? No es un aliciente en esta convergencia económica que estamos viviendo todos, ¿no? Armando Pepe, bueno, dos reuniones, novedades, no se conocían, por lo menos los detalles de estos encuentros. Gracias por la información y el contacto. No, por nada y gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, es noticia lo que parecía que era en lo inmediato este impuesto a las operaciones de compra-venta en efectivo, por lo menos entre los diferentes sectores que se reunieron con directivos de la AFIP, dicen que no será en lo inmediato.